Hola, hola, les habla la Biblia del Fúrgol. Del Fúrgol en este vídeo vamos a hablar de ¿Por qué Messi no le pegó al arco frente a Croacia? Y de lo lindo que sea esta pizarra. Como siempre les recuerdo que voy acá sin pautas, sin edición, sin teleprompter, grabando todo desde mi celular. Ya hablé así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas. O Carmen Blanco. Ok, entonces, ¿Por qué Messi no le pegó al arco frente a Croacia? Ya vamos a suponer que este es el arquero de Croacia, Subasic. Y que este es el arquero de Argentina, caballero. Y que Argentina ataca para allá. Ok, entonces este es Messi. Y este que está acá es Manzukic. Entonces los azules son Argentina y el rojo Croacia. Entonces, Manzukic. ¿Qué fue lo que dijimos en el análisis de un vídeo que se llama Croacia, las parejas de tres? Y también en el último vídeo del análisis de la primera fecha de la fase de grupos de Rusia 2018. De Croacia frente a Nigeria. Entonces está Manzukic. ¿Quién es Manzukic? Es el jugador, es el delantero con más cualidades defensivas del mundo. Es el delantero con más cualidades defensivas del mundo. Entonces, es como un 5. Ya, es como un 5 con muchas cualidades para anotar. Entonces, él es un delantero. Ya, pero en realidad es un número 5. Entonces, ¿qué sucede con Manzukic? Él está allí. Y cuando sus rivales vienen saliendo. Manzukic está allí. Y Manzukic te dice. Vas a atacar. ¿Por dónde quieres atacar? ¿Quieres atacar por acá? ¿O quieres atacar por acá? No, yo quiero atacar por el medio. No, por el medio estoy yo. Y por eso te estoy diciendo. ¿Quieres atacar por acá o por acá? Ah, ya. Entonces, ataco por acá. Ah, ok. Voy a atacar por acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que dijimos de Croacia? En el partido contra Nigeria. Ellos parten la cancha. En dos. Ellos dividen la cancha en dos. Ok. En dos mitades iguales. Pero en forma vertical. A este lo vamos a llamar el lado A. Y a este lo vamos a llamar. El lado B. Entonces, Manzukic te dice. ¿Quieres atacar por el lado A? ¿O quieres atacar por el lado B? Ya por el lado B. Y una vez que estás en el lado B. No puedes pasar al lado A. Porque Croacia. Por eso el video se llama las parejas de tres. Ellos te van a ir a presionar de a tres. Ya. Eso es lo ideal para ellos. Generalmente son dos. Y uno que llega más retardado. ¿Ok? Cuando ellos no te están presionando de a tres. Sino de a uno. Significa que tú estás ganando el partido. Ya. Significa que tú los estás sobrepasando. Y probablemente sí puedas pasar del lado B al lado A. Ya. Por su sistema de juego. Es. Ellos te van a presionar de tres. Y tú no vas a poder pasar. Cambiar de lado el ataque. Fíjense que Argentina. Especialmente en el primer tiempo. Ellos atacaban por el lado B. Y para poder pasar al lado A. Tenían que pedirle permiso a Manzukic. ¿Ok? Ellos venían por acá. Y decían. Oh, no puedo. Necesito cambiar de lado. Oh, no puedo cambiar de lado. Ok. Se regresaban. Ya. Se regresaban. Tenían que pasar por detrás de Manzukic. Para cambiar de lado. Ok. Ya Manzukic no estaba allí. Estaba allí. Conte tú. Pero. Ellos tenían que regresar a su propio terreno. Para cambiar de lado. Allí no hay sorpresa. Simplemente estás en el otro lado. Que es donde Croacia te quiere. En un lado o en el otro. Pero no en el medio. Ya. Por eso juega Manzukic. Por eso Manzukic. Falla muchos goles. Llega tarde. Para convertir el gol. Y sigue siendo titular. Porque él es un jugador táctico. Él no está allí para hacer goles. Él está allí para cumplir una labor defensiva. Ya. Y para meter miedo en los ataques. Ya. Eso no quiere decir que no vaya a hacer goles. También lo puede hacer. Pero básicamente esa es su función. Entonces. ¿Dónde juega Messi? ¿Cuál es la posición de Messi? Messi. Messi juega acá. Ya. Pero Sampaoli es un copión. Y hace muchos años atrás. Hay un señor que se llama Guardiola. Guardiola. Y él. Cambió de Messi. De posición para acá. De falso 9. Messi de falso 9. Pero esa no es su posición. La posición de Messi no es de falso 9. La posición de Messi es acá. Pero Guardiola. Supo. Cómo hacer que Messi funcionara acá. Eso ya lo explicaba en videos anteriores. ¿Ya? ¿Por qué? Messi funciona allí. Y no allí. Eso lo expliqué creo que en un video que se llama. Las eliminatorias sudamericanas son el diablo. Ya. Recuerden que acá estamos en la temporada 3 de los videos del canal. Entonces no vamos a andar repitiendo los capítulos anteriores. Ya. Entonces él cambia a Messi allí. Por alguna razón. Porque él no sabe. Que Messi no funciona allí. Solo Guardiola y yo sabemos. ¿Por qué Messi funciona allí? Y ya yo lo expliqué. Pero él no sé. Al Sampagori no le ha llegado el memo. Ok. Ok. Entonces. Al estar. Messi allí. Viene a Argentina. Escogieron el lado B. Las parejas de 3. Ellos no pueden cambiar de lado para allá. ¿Cómo le llega la pelota a Messi? No le llega. Porque Messi está en el límite. Está en la frontera. Está allí en la frontera. No le llega la pelota. Por eso fue que hay una estadística. Que Caballero hizo más pases. Que Messi. Porque a Messi nunca le llegó. Excepto cuando se cambiaba. Se salía de su posición. Era que le llegaba. Porque las parejas de 3. Ya por acá. Lo dejaban ir para allá. Ok. De hecho. La mejor oportunidad. No sé si del primer tiempo. O de todo el partido. Fue esa de Messi. Que hace el centro. Y luego el jugador. No convirtió al gol. Ya. Fue cuando se salió de su posición. Y se fue completamente al lado B. O. También. Si se quiere ver. Desde otra perspectiva. Es que Messi. Se fue a su posición original. Donde él sí es bueno. Que es allí. Ya. Acá Messi es bueno. Es el mejor jugador del mundo. Acá. Hay que hacerlo bueno. Entonces. Cualquier de T. Si quiere que Messi lo funcione. Así no sepas de fútbol. Lo dejas en su puesto. Si sabes de fútbol. Lo colocas allí. Y lo haces bueno tú. Pero Messi no es bueno allí. Él no lo es. Lo tienes que hacer bueno. Acá. Si es bueno. No tienes que hacer nada. Solo colocarlo allá. Y eso San Paoli no lo hace. Porque le copia. A Guardiola. ¿Ok? Entonces al estar Messi allí. Nunca recibió la pelota. Para después hacer otro pase. Mucho menos. Va a llegar al arco a pegarle. ¿Ok? El resto del análisis del partido lo vamos a hacer cuando analicemos la segunda fecha. Pero este video era solo para explicar por qué Messi no le pegó al arco. O por qué no hizo pases. Porque estaba en la frontera de donde Croacia te deja jugar. Eso ha sido todo por este video. Si les gustó le pueden dar a like. Lo pueden compartir. No olviden suscribirse. Si aún no lo han hecho. Así no se pierden mi próximo video. Les dejo mi Twitter en la descripción. También en la página de Facebook con algún video del FanFest de San Petersburgo. Acá en Rusia. Y también el link para que me hagan una donación si así lo desean. Se despede de ustedes. La Biblia del Fúrgul. Del Fúrgul.